Cuando hablamos de misión, también preguntamos cómo se reconoce. Las señales de que estamos haciendo lo que vinimos a hacer, normalmente la señal fundamental es que estamos realmente bien, que estamos en el sitio, que hemos encajado, que es lo que vinimos a hacer y lo sentimos profundamente, a pesar de las dificultades en el plano tierra, porque aquí todos tenemos que comer, todos tenemos que vestir, todos tenemos que trabajar de un modo o de otro y todos tenemos que hacer a veces esfuerzos para lograr nuestra misión en la tierra. Sin embargo, sentimos placer, bienestar y sentimos como el objetivo cumplido. Es una de las señales que nos indica que al menos estamos en el área de misión a la que vinimos. Muchas veces me preguntáis, ¿puede haber un área muy grande y yo estar encontrando el camino dentro del mismo área? Sí. Si una persona viene a trabajar en su misión para educar a los demás, no siempre va a ser profesor o maestro o padre. A veces en un trabajo que no tiene nada que ver, en una empresa, incluso de un mundo más frívolo, puede estar enseñando mucho a los demás. O bien porque se dedica a la formación, o bien porque su propio carácter y su manera de ser enseña a los demás a funcionar mejor en la vida, a ser más honestos, a ser mejor personas. ¿Parece poco? Cuando alguien tiene un gran campo de acción, por ejemplo, la ayuda a los demás, no siempre hay que irse a un país pobre a ayudar a los demás. A veces cuando uno está haciendo bien su trabajo, ya está ayudando a los demás. Cuando un fontanero está haciendo bien su trabajo, ya está ayudando a los demás. Cuando alguien es honesto en su trabajo, en su práctica y en su ética profesional, ya está ayudando a los demás. Aunque la ayuda a los demás no se entienda siempre como solidaridad o como entrega o como ayuda en los países pobres o como ayuda con gente que lo está pasando mal. La gente que no lo está pasando mal también necesita mucha ayuda. La ayuda, por tanto, comprende muchos aspectos. No solo comprende gente que no tiene para comer. La ayuda a veces es también el que lo está pasando mal a nivel emocional o una persona que quiere estudiar y no sabe o no puede. ¿Acaso me estamos ayudando ahí? Creo que hay una pseudo espiritualidad. Ellos me dicen que correja por favor este concepto. Creo que hay una espiritualidad mal entendida que ha dado mala fama a los verdaderos terapeutas espirituales, a los verdaderos canales, a los verdaderos medios que los hay, que son muy buenos y son honestos, y a las verdaderas personas profundamente humildes espirituales que hay en el planeta. Y hay otro montón, no digo más o menos, otro montón de gente pseudo espiritual, falsa, hipócrita, interesada, que dan, deja en mal lugar realmente a las personas honestas. Pero como no nos dedicamos, dicen los días, me soplan ahora, como no nos dedicamos a criticar a los demás, solamente os enviamos por favor esta comprensión, esta idea. Mirad en vuestro corazón quien trabaja bien y que no. Y vuestro corazón nos irá diciendo cada vez con más claridad y con más rapidez dónde sí y dónde no debéis estar. Dónde hay una frecuencia de amor y dónde no la hay. Pero esto es como un niño, ¿en qué brazos está a gusto? Donde hay una frecuencia elevada, donde hay una frecuencia de amor, como una mascota, que sabe perfectamente hacia dónde dirigirse, que entiende la energía de las personas, aunque ni siquiera le hablemos, que se fría más de unas personas que de otras, porque así se lo indica su instinto. Trabajad con la parte del instinto espiritual, del sexto sentido que todos tenéis. ¿Puede cambiar? Repito que la misión puede cambiar. Que no esperéis a veces algo tan grande, porque a veces vuestra misión es pequeñita para el ego, pero grande para el alma. El alma no vino aquí a presumir. El alma no vino a ser mejor o sentirse superior a otro. El alma vino a hacer lo que tiene que hacer. Y a veces la misión simplemente es, por ejemplo, subir su autoestima. O no creerse más sabio, más listo o más inteligente que otro. O a trabajar la modestia. O a veces viene uno a trabajar la humildad. O la sencillez. O la entrena. Y me diréis, ¿estas son misiones espirituales? Y os diré claramente, sí. Claramente, sí. A veces puede ser misión de un alma resolver problemas de salud a nivel mundial o a nivel grande en el planeta o a nivel de un país, sí. Pero si cuando crea una vacuna lo que hace es presumir, llevarse los galones, venderla al mejor costor, ¿está cumpliendo su misión? Esto es lo que debéis provocar. Debéis hacer un trabajo completo como personas y como seres espirituales. Uno puede ser un gran creativo en el mundo de la moda, de la música, de la literatura, del arte. Pero si a la vez no trabaja tan bien aspectos como la humildad, la sencillez, la entrega, la solidaridad, entonces a lo mejor no está haciendo su misión. Por bien que haga el desarrollo de los talentos que tiene. Creo que se entiende bien. ¿Puede una persona virtuosa ser próspera, que le vaya bien y ser exitosa en su trabajo y sin embargo no estar cumpliendo su misión? Sí. ¿Por qué? Me preguntaría. Si Dios me dice que os lo explique así. A veces el ego os distrae del camino y es más fácil llevarse la fama y es más fácil estar en un lugar en el que se nos honra, se nos reconoce y se nos paga que estar haciendo la verdadera misión que teníamos que hacer. Así que por favor distinguid cuándo el ego os está llevando a un lugar y cuándo es el corazón el que se está llevando a la misión del alma. ¿Todo el mundo tiene un objetivo como alma? ¿Cómo podemos verlo? Consultando con nuestros guías, dejándonos llevar por el corazón, sintiendo cada vez más dónde tenemos que ir a través de la intuición y muy importante, observando las señales. Cuando algo no va o no fluye, hay que mirar en mi propio corazón y preguntarse, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Qué quiere decir esto en mi vida? ¿En qué parte no estoy comulgando con mis ideas? ¿En qué parte no estoy siendo coherente con mis principios? ¿Por qué me va mal en este aspecto? Hay cosas que son de la vida terrenal actual, entonces los están enseñando. Y también a veces hay pago de deudas cárnicas. Esto no es un tema de esta conferencia, pero siempre sale en las conferencias que damos, en las organizaciones públicas, está en los tres libros, en los dos míos y en el libro de Amando a la Yvigaya, en el que colaboro con mis canalizaciones, y en los tres libros sí que se habla un poco del karma en el sentido de que a veces tenemos deudas del pasado. ¿Cuál sería la actitud? ¿Qué misión estaría cumpliendo un alma cuando está pagando su deuda de arriba? Me diréis, ¿compensar la deuda? Bueno, yo hice un mal y ahora se me pone en la vida la posibilidad de hacer un bien. O tengo que pasar lo mismo para aprender. Bien. Pero si lo paso con mala actitud, si lo paso de mala gana, ¿estamos realmente aprendiendo la lección? Si cuando yo estoy pagando y compensando una deuda tárnica, lo sepa o no, estoy teniendo mala uva, ira y enfado con la situación, ¿realmente estoy aprendiendo? La espiritualidad está al servicio del crecimiento. No se puede ser espiritual y no crecer. No se puede ser espiritual y no crecer. Entonces no estamos siendo espirituales. No se puede ser espiritual. No se puede ser espiritual. Gracias.